Yo creo que estaba terminando la escuela todavía Es que tú eres un buen niño, cabrón A mí me sorprende Una cosa que me sorprende mucho de ti Que claro, a lo mejor la gente no lo sabe Porque tú también eres de los que aparentan más edad las que tienes Pero tú tienes 20 años, ¿no? A día de hoy, 21 Hombre, tengo 22 22 ya, vale He cumplido 22 hasta ahí Pero quiero decir que tú en 2005 Tú tenías 7 años ¿No? 6 6 Y yo tenía 11 Y tenemos los mismos recuerdos Tú y yo formulísticos, digamos Y no sé si es porque yo Empiezo a acordarme de cosas muy tarde Que es posible O tú demasiado pronto O sea, porque yo a veces cuando hablamos tú y yo De nuestra infancia Hay una cantidad de años de diferencia Pero yo tengo más o menos los mismos recuerdos que tú Y me hace gracia Porque todas estas cosas hasta mejor que yo De esas cosas Y digo, joder Si te sacaba 4, 5 años, cabrón Yo creo que cuando tenía 4, 5, 6 años Yo tengo bastantes recuerdos Además Hay veces, por ejemplo Que tengo conversaciones con mis padres Y yo que sé Me cuentan Ay, es que tú eras muy pequeño Cuando el abuelo tenía este chalet en la playa Que después Terribaron el solar y tal Y yo decía No, hombre Yo me acuerdo De cómo era El que tenía una terraza aquí Que era bastante ancho Y que estaba ahí Y me decían ¿Tú cómo te acuerdas de eso? Y yo como Pues yo que sé Al igual que me acuerdo De la gente De Fisiquela En Malasia 2005 En la segunda carrera que vi No le busques la explicación Me acuerdo Ya está Yo tengo fogonazos O sea, yo por ejemplo Si me acuerdo De ver un gran premio de Alemania Creo que era en el 2001 ¿Sabes? Yo con 5 o 6 años En casa de mis tíos Y es mi primer recuerdo De Formula 1 siempre O sea, es literalmente Esa carrera Y preguntarle a mis tíos ¿Quién va ganando? Y decirle El de siempre Sumaker O sea, recuerdo algo así El de siempre Sumaker Y mirar Y ver dos coches rojos Por delante y tal Y no sé qué Mi primo diciendo Y el español va No sé qué En ese momento a los 2001 en Minardi Pues el español iba Pues yo que sería Porque los últimos Entonces tengo Como ese primer recuerdo Pero súper Fogaz, ¿sabes? Ni siquiera me paré O sea, me paré un poquito A ver los teletap Pero ya me llamaron Para comer Y ya me fui a comer Lo típico de A un cumpleaños O algo así sería Y luego ya Mis primeros recuerdos En serio son La pole y victoria De Alonso En Hungría 2003 Ese sí que le tengo Bastante firme Luego la temporada 2004 Tengo un lapsus La temporada 2004 Tengo un lapsus De fogonazos Muy puntuales Y ya a partir de 2005 Es cuando ya Todas las temporadas Más o menos las tengo Las tengo grabas Yo el primer recuerdo Como tal Debería ser España 2004 Porque mi tío Me grabó un DVD Con la La pole La pole Victoria de Alonso En Hungría Ni de coña ¿Cómo, cómo? No, no, no Para nada Para nada Yo cuando eso pasó Tenía cuatro años Todavía vivía en Madrid Imagínate Y claro Fue Yo creo que fue Un poco el contraste Porque yo no sabía Absolutamente nada De Fórmula 1 No sabía Bueno, creo que teníamos El Fórmula 1 2002 Para la play Y yo recuerdo Que esto ya igual Es uno de esos recuerdos Que no sabes muy bien Si estás mezclando conceptos Pero yo recuerdo Por lo menos Ver a mi hermano Jugar con él En el piso de Madrid Por lo menos Recuerdo algo así Porque ese juego No nos lo compramos En 2006 2007 Porque yo ya tenía El F1 2005 Yo recuerdo ya Algo de antes Y aparte Lo típico De que cuando juegas Y te acuerdas mucho Del menú Y de tal Esos juegos antiguos Del F1 Lo tenía muy característico Yo me acordaba de eso Yo mi primer juego Fue el Fórmula 1 99 Y ese le metí Bastantes horas Con Margen en Minardi Y de la Rosa en Arroz Y me acuerdo De coger ese Para Margen Y de esto Que en aquel momento Decías Joder Es que es el juego Que mejor se ve De todos los que tengo O sea Lo jugaba Más que por la propia Fórmula en sí Porque no lo entendía muy bien Yo de hecho tenía Gran Turismo Y tenía ese juego ¿Te acuerdas de esa época Que se compraron los juegos En lotes 100% de descuento? En la Play 1 Y que te mandaban Demos en DVDs también Sí, sí, sí Pero digamos que esto era Pues las compañías Que estaban muy amables ¿Vale? Y te lo mandaban en lotes Y eran 100% de descuento Un montón de juegos Pues en uno de esos Tenía el F1 99 Y era caro El juego de coches Que mejor se veía O sea Tiene Gran Turismo también Pero yo prefería jugar Al F1 99 Y sin entender mucho nada O sea Yo decía Que coche más raro O sea No entendía mucho nada Pero yo lo disfrutaba mucho Y empecé a disfrutar Y a Gran Turismo ni a toque O sea Gran Turismo 1 ni a toque Solamente jugaba Al F1 Pues yo creo que fue El contraste ese Porque aparte de ese juego Que creo que lo teníamos Ya por aquel entonces Nosotros no veíamos Nada De carreras y tal Y fue cuando vine A mi pueblo Que ya estaban Mis tíos Que veían la F1 Y que imagino Que alguna vez Que haya ido yo Esporádicamente seguro Que habría una carrera allí puesta Porque todos los domingos Nos juntábamos ahí Para comer Que subías a ver a tu tío A ver que estaba haciendo Y estaba jugando Con un volante Logitech Driving Force O sea pero tu tío es purista Para estar en 2002 Jugando con un volante Había que ser purista de cojones Bueno 2005 2005 Pero Pero si O sea Él estaba suscrito A la revista de Playstation Y es por eso Que le mandaban los DVDs Con demos y tal Y tenía una habitación Replayta de DVDs Y tal De juegos de la Play 2 Tu tío favorito Y después ibas Justo enfrente Y vivía mi primo Mayor Que me saqué como 7 años Y que también tenía El mismo volante Logitech Y que jugaba Al F1 Entonces fue como Que los domingos Si querías comer con la familia Había carrera Y que Si te ibas a jugar Con tu primo O ibas a ver a tu tío Lo que sea Estaban los dos Con lo mismo Entonces fue como ¿Y qué día entras es esto? Y me grabaron Una carrera en DVD Y a partir ya De esa temporada De 2005 Yo ya me Me vizfía Y yo recuerdo Tengo recuerdos Así esporádicos también Tengo borrones Pero tengo algunos sueltos Que lo pienso ahora Y me hace mucha gracia Que yo recuerdo Por ejemplo 2006 O 2007 De estar Allí Súper pequeño Con mis tíos Y con tal Leyendo revistas De Fórmula 1 En el domingo Antes de la comida Y leer la noticia Y decir Buah Habrá un gran premio De Corea en 2010 Buah Andas que no queda Para eso ni nada Y tengo algunos recuerdos Así y tal Que ahora lo pienso Y me hace mucha gracia Del tiempo Que ha tenido que pasar Y que todavía Después de De 15 16 años Todavía sigo Yo tengo ahí De recuerdos No tan antiguos Pero yo por ejemplo Tengo uno de mis recuerdos Más de A ver La Fórmula 1 Siempre me ha gustado Evidentemente Pero cuando más Empecé a vivirla Seguramente sería A partir de la segunda década O sea me refiero A vivirla en plan Intentar compartirla Con gente O sea más que para ti Empezar a compartirla En esos momentos Pues aunque fuera por Twitter Yo poniendo tweets random De vez en cuando Hasta que ya empecé a hacer vídeos Y tal Toda la historia Y me acuerdo Un recuerdo Creo que se me salió de la cabeza Es pretemporada Pre-temporada 2014 De Fórmula 1 Que no hace tanto De cuatro días Leer Fíjate que no me acuerdo Justo del periódico Me da rabia Pero vaya Leer el marca Creo que fue el marca Porque seguramente Estaría haciendo alguna colección O algo Y me lo estaría comprando Por eso Leer el marca Claro No hace tanto De hecho es muy reciente Que se sepa Día a día Minuto a minuto Lo que está pasando En unas pretemporadas De Fórmula 1 Eso es algo muy reciente Y de hecho Verlas incluso Ha sido por primera vez Este año Si no me equivoco Entonces era Era relativamente raro Era relativamente complicado Ceder a los resultados Recuerdo leer En aquel marca En enero o febrero Los Mercedes Asustan O sea En pretemporada Es decir Claro Veníamos de un 2013 En el que Mercedes Había estado bien Pero claramente Red Bull Estaba siendo Red Bull Y Mercedes Pues estaba ahí En la segunda posición Que si con Lotus Claro Que si con Lotus Que si con Ferrari Si le daba bien Que si con McLaren O sea Pero no era Y de repente era Mercedes asusta Y yo me acuerdo Decir Anda Y yo Tú vengas Y yo me acuerdo Decir Anda No quiero A ver Estarán bien Pero coña Red Bull Van a superar Como estaban De como venían De 2013 Estás pensando Que va a ganar Nicorra Que va a ganar Este señor A ver si Javitone es bueno Y estará tirando Pero Mercedes Mercedes que ganó Una carrera Año pasado Dos de caso Y ponían cosas como Le hace con segundo Al segundo Y yo Y no No se equivocan O sea Desde aquí Redactor del marca Que escribió aquello Perdón por dudar de ti Si me estás viendo Porque tenía razón Brutal Yo ahí vi Un Vi un vídeo mío De 2017 Que me mandaron Por privado Y me quedé un poco Flipando Bueno Tampoco tanto Pero No era un vaticinio Ni mucho menos Pero era el vídeo Donde anunciaba El fin de Matlar en onda Y Me flipó Porque entré A un fragmento Del vídeo Que decía Pues no sé a mí Si me convence esto Porque ahora A Red Bull Va a tener un motorista Centrado solamente Para ellos Porque se va en barato El roso Pero es que si el motor Va bien Que debería Porque a partir Ya se han quitado Los tres años De McLaren Pues ese motor Irá para Red Bull Y Red Bull Con el chasis que tiene Si ahora tiene un motorista Solamente para ellos Pues puede ser Un éxito brutal Y yo pensando Como Como Yo en su momento Lo dije Lo de onda Y es más Yo tengo Porque como en internet Hay vía libre Y todos podemos tener Nuestras teorías conspiranoicas Yo tengo Mi propia teoría Conspiranoica De que no sé Hasta qué punto Honda no forzó La ruptura con McLaren Para irse a Red Bull Porque lo veía En un proyecto Más competitivo Que McLaren O sea Yo creo que Hemos estado mucho tiempo Pensando que fue McLaren la que se hartó De onda A ver si no va a ser Honda la que se hartó De McLaren O vio directamente En Red Bull Un proyecto más competitivo Y forzó un poco Para irse Porque al final O las dos O las dos O las dos O las dos Habría que haber terminado Hasta las narices De McLaren Todo el día El comentario De si el motor De si tal Oye De si el motor